adiós maestros como estamos nuestro panchito y también nos tenemos vamos aquí está donde estamos nuestro estamos en algún lugar del mundo la verdad no me di cuenta porque venía durmiendo y al fondo aún este mural de cristo el fondo así chulada chulada o soltepec estamos ahí por aquí cerca de toluca con el maestro abarán contreras tengo pistas están a un lado de mi moral saludos los más saludos rinatis lópez saludos el guapote de iván ahora le estás si queremos decir un poquito más de con las o los muchachos nuestros son los pirotécnicos de tultepec y con el maestro abran contreras riesgos y las alamos gavila órale a la pirotecnia la bruja laura corte saludos y se late y salen saludos tultepec estado de méxico claro claro a nuestra brand imponiéndose así es así es así es este ya preparándose para el primer este la primera torre en la que la parte de de dónde van los más vamos nos van a colocar toda la gente que está viendo transmisión felicidades gracias gracias si me comentaba que referente a todo lo que teníamos pendiente pues ya ya estamos aquí echándole por los cocolazos que las que era saludos compadre y gracias a los buenos sí claro gracias a la gente de romero saludos compadito a toda la gente que está viendo la transmisión muchas gracias sí sí al rato de la noche vamos a transmitir en vivo si lo que está comentando mucha gente que si pudimos transmitir si si este creo que va a ser al fondo mire podemos ver un moral de cristo no el rostro de cristo al fondo el sol tepec así estamos por aquí cerca de toluca centro y con el maestro nuestro chinito hay con un ulises también saluditos de verdantes cortes abran contenedores cortes primo no me gustó tu playera reglame una elizabeth quintín saludos gracias el fin que era sólo ortiz saludos de ismiquipan hidalgo saludos a todos los maestros también de ahí de ismiquipan hidalgo a la gente que está viendo la transmisión felicidad gracias así es toda la gente que está viendo la transmisión y de este lado tenemos también a a un y dándole todo dándole los que le ha hecho el compadre feras que era dice por aquí éxito al amigo bruja ya toda la bandera pero que era de que se llama número de cortes o más saludos gracias gracias amigos gracias a toda la gente que está viendo la transmisión esa y también ahí tenemos a nuestro gran amigo también maestro ahí está también dándole duro acá se va maestro ya casi ya me lo llamé vamos por la primera torre José Manuel Cortés Urbano otra vez la sudadera nena chino ah sí es cierto eh eso es chino saludos José Adrián García Vicenteño saludos gracias gracias en la de los huesos sí sí es la de los huesos jajaja sí es cierto y de este lado tenemos al gran al maestro este sánchez angelito sánchez y también está el maestro casas y ese gran casas que no dejan nada andan echándole cocolazos José Jorge Castilla Campos saludos gracias a toda la gente de allá también un saludo a todo Virlana Hernández saludos gracias y así vamos a transmitir en vivo la quema y también queremos algo decirles que son también va a haber un piro musical no un piro musical Mariana Portal saludos gracias y también creo que es la primera torre que está armando apenas no ¿cuántos torres van a ser maestro este? 3 una 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 entera y dos jardineras una entera y unas dos jardineras y hubieran algunas o dos José Manuel Cortés este cortés urbán saludos a Sandro a saludos saludo salmeño gracias saluditos gracias a toda la gente que está viendo la transmisión este si si viene algo de de gente ahora si se ve que que no pero si es este una torre y dos jardineras está comentando también aquí tenemos al maestro ¿qué pasa maestro? ¿cómo andamos? bien 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 saluditos saludos para La Piedad La Piedad La Piedad Alejandro Villafuertes Samayar por aquí Samayua Marcos González saludos gracias a toda la gente que está viendo la transmisión y también nuestros amigos de Guadalajara Jadisco gracias y un amigo también ahí de Moneta de Perú también está comentando también que saludos a mi a todos los amigos de Perú que están conectándose ah de Puerto Rico saludos saludos a maestro Sánchez también saludos para el Sonrix ¿dónde está el Sonrix? ahí está ¿qué hubo? ¿qué hubo? ahí está el Sonrix se ponen para allá Alejandro Villafuerte saludos desde San Cristóbal de las Casas Chiapas que viva la pirotecnia ándale no hombre estamos cerquita eh saluditos saluditos gracias José Manuel Cortés Urbana saludos al ingeniero Abraham bueno pues los dejamos un ratito porque ya nos están echando un.. un fonazo regresamos más tardecito gracias ah ah